No me dices nada, tan solo querida y después con adiós No me dices nada, tan solo querida y después con adiós Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Ya la fue quererte tanto porque eras bien y es que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mis sentidos en voz Pero no me apesar, te sigo esperando, te sigo queriendo, te sigo queriendo ¡Bravo!